hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo soy sate para los que no me conocen y el día de hoy les quiero hablar sobre este camping tan espectacular que pasé el fin de semana así que si no me estamos utilizando esto de mi vida a mi tercera intensidad y entró con Gracias. 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 Gracias.